Bueno, parece que ya estamos listos, estamos dando unos minutos para que la gente que se registró se conecte, ingrese a nuestra plataforma, a nuestro nuevo webinar del día de hoy, también a la gente que nos acompaña en Facebook Live de Revista del Hospital, damos unos minutos para que la gente se siga conectando, mientras tanto, pues bueno, yo le doy la bienvenida a nuestros invitados, al doctor Guillermo Santoscoy Asencio y la doctora Verónica Ledesma de la Unidad de Patología Clínica en Guadalajara. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por la invitación, muy buena tarde. Bueno, entendemos que estén obviamente con cubrebocas por la sana distancia, nos acompañan desde México y bueno, como en todos los países de Latinoamérica, esto de la sana distancia, esto de usar el tapabocas es importante, más ustedes pues ahorita que están trabajando en un laboratorio de pruebas diagnósticas, ya más adelante lo vamos a conocer mejor en detalle. Les agradezco mucho el tiempo, la oportunidad de poder contar con ustedes y con su experiencia para debatir un poco sobre estos temas de las pruebas diagnósticas que se están haciendo, el uso y la transformación de la tecnología que sin duda el COVID vino a poner a prueba en capacidad de respuesta de muchas instituciones de salud en Latinoamérica, en el mundo, México, Colombia y bueno, muchísimas partes. Damos inicio entonces, saludamos nuevamente a la gente que nos está acompañando, mi nombre es Alejandra Riquisamón, soy editora de la revista El Hospital, gracias a las personas que se conectan desde Colombia, Ecuador, Venezuela, México, demás países de Centroamérica, gracias por el interés que han manifestado en estos temas que estamos abordando, que no solo impactan a la salud de las personas, sino por supuesto la economía de todos los países y pues de todos los sistemas de salud en general. Nuestro webinar de hoy se titula uso y transformación de tecnología diagnóstica y es una iniciativa de Accióma Big Marketing y revista El Hospital. Para abordar este tema nos acompaña el doctor Guillermo Santos Coyacencio, él es supervisor del Departamento de Biología Molecular y jefe del Departamento de Referencias del Laboratorio de Unidad de Patología Clínica en Guadalajara, es miembro del Colegio de Médicos Patólogos Clínicos de Jalisco y miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Personalizada. Está pasando un avión en este momento, no sé si me alcanzan a escuchar o si se nubla un poquito el audio. Perdonen, bueno, continuamos. Está también con nosotros la doctora Verónica Michelle Ledesma Martínez, ella es supervisora del Departamento de Referencias y jefe de la sección de URI Análisis, también de la Unidad de Patología Clínica de Guadalajara. Ella es miembro del Colegio de Médicos Patólogos Clínicos de Jalisco y maestra en Gestión Directiva de Servicios de Salud. Muchísimas gracias a los dos, muy buena tarde. Gracias, Salí. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, pues entonces empecemos sin más preámbulos. Nos gustaría conocer un poco sobre el contexto mexicano, por supuesto. Cuéntenos qué está pasando, qué se está haciendo en cuestión de pruebas masivas para detectar o descartar COVID-19 en la población. Es importante que nuestra audiencia y la gente que nos ve o que está pendiente de estos temas entiendan que para reactivar la economía es importante, como bien lo han dicho muchos gobiernos, a nivel mundial, pues hacer pruebas masivas. Entonces, cuéntenos, por favor, cómo lo ven ustedes, cómo lo están trabajando. Adelante. Sí, en cuanto a quién, en nuestro país, las pruebas hasta el momento que han sido autorizadas por parte del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológico son las pruebas de RT-PCR o transcripción reversa con tracción en cadena a la polimerasa, con la cual detectamos la presencia de los ácidos nucleicos del virus, y de esta manera se emite un resultado. Por el momento aún no han sido autorizadas las pruebas de anticuerpos, que ya fueron ingresadas al país unas cuantas por medio de la autorización de la COFEPRIS, pero falta que el INDRE, que es el máximo organismo regulador en nuestro país, de la aprobación para su uso. Y hay que tener en cuenta que las aplicaciones de cada una de ellas es muy en particular, no una supla a la otra. Ok. Doctora, ¿algo que agregar? Bueno, básicamente creo que es importante saber algunos conceptos, que ya el doctor Guillermo los va a ir platicando conforme vayamos avanzando en esta plática, pero creo que sí es importante el saber diferenciar el tipo de pruebas que se tienen que realizar en la población, saber con qué contamos y con qué no, la importancia de la aprobación de COFEPRIS. ¿Por qué? Bueno, porque no se puede hacer cualquier prueba. De por sí ya el virus es un virus nuevo, entonces el hecho de que sea nuevo necesita estar aprobadas lo mejor que se pueda para dar un diagnóstico. ¿Sí? El problema que tenemos con el virus ahorita no es tan, sí es la mortalidad, pero vamos a hablar, hay otras enfermedades que tienen una mortalidad mucho más alta, pero creo que lo más importante del virus o la característica principal del virus es el contagio que tiene. Entonces, vamos a ver cuántas personas están contagiadas para que se queden en casa y no sigan contagiando. Entonces, esa es la importancia de saber qué pruebas, cuándo sí y cuándo no. Excelente. Algo que es importante entender es justamente esto que nos comentaban sobre las diferencias de pruebas que se están haciendo, pero también los tiempos de respuesta. ¿Qué nos pueden decir sobre los tiempos en la toma de muestra? ¿Cuánto dura el análisis de los resultados tanto al paciente como a las entidades públicas en salud? y los tiempos de entrega a las autoridades y, pues, qué tan efectivas son estas pruebas, porque también nos hemos dado cuenta que, pues, hay diagnósticos erróneos, como normalmente ocurre en otras pruebas sanguíneas o de laboratorio. Entonces, ¿qué nos pueden decir al respecto? Sí. Para esto me gustaría mostrarles unas laminillas en la cual, bueno, primero tener en cuenta qué es lo que queremos identificar, que en este caso estamos hablando de una enfermedad respiratoria de tipo viral. Para ella existen diferentes tipos de pruebas que podemos utilizar para el diagnóstico. En el caso de SARS-CoV-2 ha sido un dolor de cabeza porque no se ha comportado como todos los demás diferentes virus respiratorios y a lo que estamos acostumbrados a hacer la identificación oportuna con las diferentes pruebas y metodologías que hay en el mercado. Por un lado tenemos lo que es el aislamiento de identificación viral, que nada más es en el laboratorio de la más alta bioseguridad, que es para hacer cultivos virales, no cualquier laboratorio, más bien son muy pocos los laboratorios que pueden realizar este tipo de estudio. Por otro lado lo que es la detección de los antígenos virales, como se ha venido haciendo para, en algunos casos, para la influenza. Son pruebas rápidas que nos detectan la presencia del antígeno del virus. Por otro lado tenemos la detección de anticuerpos que son específicos para el virus. Dentro de los anticuerpos hay, de manera global, podemos decir, los anticuerpos que se elevan durante las etapas tempranas posterior a la infección y otros que son los tipo IgM y por otro lado los IgG, que son los anticuerpos que se llegan a elevar unos cuantos días o una semana después que los IgM y esos son los que brindan, son los anticuerpos de memoria. Y finalmente, para el caso de la detección de los anticuerpos, hay desde las pruebas rápidas hasta pruebas realizadas en equipos de inmunoensayo que se pueden realizar, llegar a ser altos volúmenes de pruebas al mismo tiempo. Y finalmente, la detección de ácidos nucleicos virales, como mencionaba, es por medio de, son métodos moleculares en el cual vamos a amplificar las secuencias del RNA o el DNA según el tipo de virus y de esta manera son pruebas muy altamente sensibles y específicas para el virus, con muy baja porcentaje de reacciones cruzadas, como puede llegar a pasar con la detección de anticuerpos o de antígenos. Y en este caso, en el caso de las pruebas moleculares, los tiempos de respuesta, de obtención de resultado, lo mencionaremos más adelante, el paso a paso, puede ir alrededor de, entre, de dos a ocho horas en promedio. ¿Cuáles son las de dos horas? Son las que son conocidas como las pruebas rápidas moleculares. Que estas pruebas son, se realizan en cartuchos, en el mismo cartucho se lleva todos los pasos de una PCR, que va desde la extracción de los ácidos nucleicos, lo que es la propia PCR y finalmente la detección. En esta otra gráfica menciono un poquito la diferencia entre las diferentes pruebas. En el caso de la PCR, ya se hace la muestra de nasofaringia, que es la que actualmente estamos tomando. En el caso de nuestro país, tomamos tanto nasofaringia y orofaringia. Las dos muestras, los dos hisopados se mezclan para de esta manera aumentar un poco más la sensibilidad. La PCR se puede detectar hasta unos días antes del inicio de la sintomatología. Y aquí en nuestro país hemos visto, por lo menos en Guadalajara, una gran cantidad de pacientes asintomáticos. En el caso de la PCR se puede mantener positiva hasta por alrededor de unos 14 días. En el caso de pacientes más graves puede permanecer hasta alrededor de un mes, que sí lo hemos visto en pacientes hospitalizados y en pacientes que están en terapia intensiva. Por otro lado, las pruebas de anticuerpos, que son las que se hablan como pruebas rápidas, por lo menos aquí en nuestro país, también en Latinoamérica, que ha sido, todo el mundo habla de hacer pruebas rápidas, que cuándo van a llegar, cuándo van a estar disponibles. O sea que, como mencionamos, falta la autorización y aprobación por parte del INDRE. Pero a diferencia, en el caso de los anticuerpos de tipo IgM, que es la línea morada, y los IgG, los de línea verde, a diferencia de otras enfermedades infecciosas virales, los dos prácticamente se están elevando al mismo tiempo, cuando generalmente esperaríamos que posterior al inicio de la sintomatología, en entre unos 3 a 5 días, ya hubiera positividad, ya se encontraran altos niveles de IgM dirigidos contra SARS-CoV-2. Y posteriormente, alrededor de los 10 días, veríamos ya los anticuerpos de tipo IgG, o los de memoria. Pero aquí, para COVID-19, vemos que es prácticamente con un 1 o 2 días de diferencia cuando se hacen positivos estos tipos de anticuerpos. Por lo tanto, no nos permiten hacer el diagnóstico de la enfermedad aguda. Sí nos permiten establecer que un paciente o está enfermo o ya tuvo la infección, gracias a los anticuerpos de tipo IgG. Esto nos sirve para monitoreo poblacional, conocer cuál ha sido la tasa de infectividad de este virus y también para, en el caso de algunas terapias que se han publicado, como lo es el uso de plasma convalescente de pacientes que ya fueron positivos a COVID-19 y que se han recuperado de la infección. Y ya por medio de la PCR se hace el seguimiento que sean negativos. Correcto. Sobre protocolos de activación, también nos iban a contar algo relacionado, ¿correcto? Sí, en cuanto a los protocolos, aquí en México nos basamos más en el protocolo de la OMS. Ok. Para hacer el, aquí se menciona el protocolo de la OMS en su primera versión y segunda versión, que es la de enero de 17. Y por otro lado, bueno, con nuestro país vecino está el protocolo de la CDC. En México, el INDRE ha optado por utilizar el protocolo de la OMS, en el cual se identifican, se deben identificar dos secuencias genéticas de este virus que va dirigido al gen E, que es el de la envoltura, y a un gen que es el RDRP. Además, es importante el utilizar lo que son los controles internos y controles de extracción. El control interno nos sirve, que es un control endógeno, que es propiamente del paciente a quien le estamos tomando la muestra. El cual nos permite saber si la muestra estuvo bien tomada, si no es un falso negativo porque fue una muestra mal tomada. Y por otro lado, en nuestro caso, además, utilizamos un control de extracción y de PCR, en cual adicionamos a la muestra una secuencia de un virus no infecto contagioso que vamos a ir valorando para valorar que tanto la extracción de ácidos nucleicos como la PCR se haya llevado correctamente. Entonces, en nuestro país hay un gran... Ahí se han aprobado, han sido autorizados por el INDRE hasta alrededor de 20 diferentes pruebas de PCR. Nada más por mencionar algunas. ¿Y en qué consiste la PCR? Y más adelante veremos lo que es la toma de muestra. Una vez teniendo la toma de muestra, se hace la extracción de RNA, que es un virus de tipo RNA, posteriormente se hace... Este proceso puede llevar alrededor de una hora a dos horas. Esto dependerá también, claro, la cantidad de muestras que hay que procesar. Posteriormente se realiza lo que es una transcripción reversa y una PCR en un solo paso. Esta PCR es en tiempo real, por lo que cada ciclo de PCR podemos observar si hay o no amplificación de la muestra de ese paciente, si se identifica o no el virus. Y posteriormente, finalmente, después de 45 ciclos de PCR, se hace el análisis, se valora, como mencionaba, el control interno que esté presente, el control de extracción y si hay amplificación de las secuencias del virus. Para de esta manera determinar si es un resultado detectado o no detectado a SARS-CoV-2. Ok. Hasta ahí, perfecto. Digamos que esa línea de tiempo que ustedes nos comentan es interesante para entender esos tiempos de respuesta, por qué tardan o por qué son más rápidos o por qué son tan lentos de acuerdo a la percepción de diferentes personas. Pero es importante también entender que estas pruebas nos ayudan en el uso de estas pruebas y el correcto análisis de estas pruebas nos ayudan a entender a saber no solo si el paciente está contagiado o no por COVID, sino también qué tipo de tratamiento podría tener. Quisiera que me comentaran un poco ahí cómo esta tecnología diagnóstica o cómo estos resultados ayudan justamente a identificar de pronto biomarcadores de pronóstico, de criticidad de los pacientes, de pronto sugerencias de tratamiento con uno u otro paciente, se está haciendo, no se está haciendo o hasta qué punto de análisis y diagnóstico de estas pruebas se entrega para la adecuada toma de decisiones de las personas que están ya pues digamos tratando a los pacientes con sospecha o con confirmación de COVID. Sí. Finalmente el médico tratante del paciente es quien va a decidir cuál es el tratamiento o qué opción terapéutica le va a brindar al paciente. El que conoce la clínica del paciente, todo el estado clínico, en conjunto con datos del laboratorio e imaginología va a determinar las medidas terapéuticas. En el caso, paso a mencionar, en el caso de los anticuerpos, estos pueden ser mencionadas tanto prueba rápida o una prueba serológica realizada en un equipo. Una de las ventajas de la prueba rápida es no nos van a dar qué cantidad de anticuerpos tiene el paciente presente. Por otro lado, las pruebas serológicas realizadas en equipos calibrados con controles de calidad nos van a brindar, nos pueden llegar a brindar la cuantificación de los niveles plasmáticos de dichos anticuerpos, lo cual es muy importante para conocer, para evaluar el estado y la respuesta inmune del paciente hacia SARS-CoV-2 y también para, en el caso de que el paciente sea candidato, para brindar posteriormente, una vez que ya esté negativo, en caso de que esté negativo la PCR, brindar tratamiento con plasma convalescente. Perdón, me gustaría agregar algo, ¿vale? Hice una pregunta muy interesante. Te preguntabas que, de acuerdo a las pruebas, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el pronóstico? Creo que es importante mencionar que, y creo que COVID lo puso en evidencia, se debe de trabajar en equipo, ¿sí? Nosotros como patólogos clínicos creo que nuestro target, nuestro objetivo al final es dar un diagnóstico certero para que el médico pueda tomar decisiones. Pero llega hasta el punto donde se tiene que trabajar en equipo, ¿sí? Es difícil, como ya lo mencionábamos un poquito antes de empezar esta charla, no se puede trabajar solo. Un patólogo clínico no lo puede hacer solo. El médico de urgencias que recibe al paciente no lo puede hacer solo, ¿sí? Entonces creo que se necesita trabajar en conjunto, sentarnos y volver a ver y volver a mentalizarnos y decir, es que somos un equipo de trabajo. Al final, vuelvo y reitero, creo que COVID puso en evidencia muchas deficiencias que teníamos, no solamente como personal de salud y no solamente como médicos. Hemos visto también la labor de las enfermeras en los hospitales, la labor del personal de intendencia, tienen el mismo riesgo que uno. Entonces creo que sí es importante mencionar que debemos trabajar en equipo, ¿sí? Sí, efectivamente hay muchas pruebas donde nosotros quizás somos los expertos y podemos decir, sí, doctor, tengo este resultado y estoy segura de que está bien. Pero, ¿cómo yo le puedo explicar al médico si él a veces no quiere escuchar? ¿Sí? Ahora nos estamos tratando con muchos infectólogos, pero también con médicos internistas, con geriatras, con pediatras, porque últimamente hemos tenido diagnósticos de COVID en niños. Entonces, ya no solamente es un médico que se encarga de una sola enfermedad, ahora estamos trabajando todos en conjunto. Y últimamente tenemos muchas llamadas de muchos especialistas preguntándonos por las pruebas. Y de verdad me ha tocado a mí las llamadas que me digan, doctora, explíqueme. Entonces, creo que estamos llegando en ese momento en el que no somos solamente una sola persona y que podemos hacerlo todo. Somos un equipo de trabajo. Y ahí hay un tema, doctora, de la eficiencia y seguridad de uso de estas pruebas, pero también del diagnóstico y como acaba de mencionar, de interpretación de ese diagnóstico. Porque seguramente, tanto para los infectólogos, los neumólogos, los pediatras, leer un diagnóstico, un resultado de si es COVID o no COVID, y qué tan alterados o estables están ciertos marcadores de X paciente, pues definitivamente es un cambio. Y justamente esto era la segunda parte que quería hablar con ustedes sobre la transformación del trabajo de los laboratorios clínicos con la llegada del COVID. Hay muchas evidencias de que hay cosas que se están haciendo bien, hay otras cosas que definitivamente sí toca prestar atención. ¿Qué cosas han cambiado en el trabajo de los laboratorios clínicos con el diagnóstico de estas pruebas, con la detección de estas pruebas y de pronto con trabajo con entidades de gobierno? ¿Qué nos pueden contar al respecto? Sí, sí. Déjame, para explicar un poquito esto, voy a presentar, creo que a veces las imágenes dicen más que mil palabras, dicen dicho aquí en México. Quiero enseñarles esto. Esto. Primero, creo que es la primera pandemia que creo que nos va a tocar vivir, ¿sí? He leído un poquito sobre algunas pandemias que han estado y casualmente cada 100 años se presenta una pandemia que nos llama la atención. Nos tocó, gracias a Dios, desgraciadamente esta del coronavirus, un virus totalmente nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con coronavirus? Empieza en China, de China brinca Europa, de Europa ya nos empieza a llamar la atención porque brinca Estados Unidos. Cuando llega a Estados Unidos la gente, médicos, de todo el personal de salud nos empezamos a preguntar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si llega a México, si llega a Colombia, si llega a Venezuela, si llega a Perú, ¿qué vamos a hacer? Si países que tienen, vamos a decirlo de manera coloquial, dinero, países del primer mundo, tienen todo y vean cómo les está yendo. Entonces, ¿qué podemos esperar en América Latina, no? Nos incluimos nosotros como México. Entonces, leí un comentario de una persona precisamente de Colombia que ella decía, es que todos los países tenemos, todos los empresarios tenemos la tecnología y existirá alguien en el país que tenga el dinero para poder traer esa tecnología. Entonces, damos por hecho que las tecnologías están en todos los países. Dos, el recurso humano también existe. En todos los países hay personas que pueden hacer el diagnóstico. Pero la tercera pregunta es la más importante y es lo que esta chica decía. Es que la diferencia que existe entre los países que tienen mucho dinero y América Latina son los problemas sociales. Los problemas sociales se viven a diario y desgraciadamente quizás eso es lo que nos frena un poquito. Hablando de México, ya el doctor lo comentaba, nosotros en México tenemos un laboratorio que es el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica que se encarga de hacer el diagnóstico y es quien nos está dando la dirección de qué es lo que vamos a hacer. Me imagino que conocen a este doctor, el doctor Hugo López-Gatell, que es muy sonado, al menos aquí en México. Digo, ya es de un orgullo mexicano porque en estos días ha sido invitado para ser parte de la OMS, para ser dentro del panel de expertos para coronavirus. Entonces, creo que bueno, creo que en México estamos tratando de hacer las cosas bien. Creo que nos está compartiendo la diapositiva, Doc. La diapositiva que se puede mostrar. Yo la veo, pero creo que usted no. Ah, y ya. 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 Ok. Sí. Y bueno, un dato interesante antes de entrar a los protocolos y todo lo demás, son el número de casos de pruebas que se han realizado en México a partir del 28 de febrero. Podemos ver que tenemos hasta el día de ayer casos confirmados en 71.105, tenemos desgraciadamente 7.633 defunciones y bueno, confirmados activos son todos aquellos casos que siguen teniendo síntomas o que están diagnosticados en los últimos 14 días. Y bueno, pues, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, vean el número de pruebas para el número de pruebas que somos. Sí. Creo que nos estamos encontrando primero con el primer problema, que es lo que mencionaba esta chica colombiana, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, no es que no exista la tecnología, sino el problema social es totalmente diferente. Ahora, nosotros en la comunidad de patología, ¿qué es lo que hemos tratado de hacer? Bueno, obviamente hemos tenido que cambiar algunos protocolos. Nos agarró por sorpresa. Creo que no estábamos preparados. En algún momento se platicó, en algún momento pensó, sí, algún día vamos a tener alguna pandemia. Pero bueno, hay que aceptarlo, pero no estamos preparados. Pero sí podríamos decir que estamos ante la lucha, tratamos de hacerlo mejor, tratamos de hacerlo en equipo, y al final creo que todas las personas tienen algo que aportar a la lucha. En la imagen podrán ver en la parte de arriba, es personal médico, pero también está el personal de intendencia. Hay personal de recepcionistas y atrás está de recita una enfermera que tiene muchos años trabajando aquí. Y bueno, ella es ahorita la que nos está ayudando a coordinar la capacitación con el resto de enfermería para las tomas. Si se fijan en la parte de abajo tenemos material que, bueno, creo que nunca pensamos en utilizarlo para hacer las tomas de sangre, ni siquiera de los, alguna otra toma, pero ahora es el material que estamos utilizando. Creo que eso es un gran cambio porque las personas que hemos tenido la oportunidad de probarnos el traje, trabajar con él, sabemos que no es nada sencillo, es complicado, hace mucho calor. La mascarilla N95, KN95, es complicada, no puede respirar, o sea, de verdad, los médicos que tienen horas trabajando con ellas, qué difícil. Entonces, ese es uno de los protocolos más grandes que hemos tenido aquí, que implementamos en unidad de patología. En la parte de abajo, bueno, podrán ver al doctor Memo trabajando con el equipo de biología molecular, cuando se implementó la prueba, ¿no? O sea, cómo vamos a trabajar. No, obviamente ahí no tenían cubrebocas porque, bueno, es cuando empezó a llegar la prueba, aquí vamos a hacer cómo se va a trabajar, se tienen que tomar decisiones. Entonces, si se fijan, somos un equipo de trabajo. En la parte de arriba, es uno de los instrumentos que también hemos tenido que implementar, porque tampoco lo teníamos. El doctor Memo estuvo buscando las etiquetas, las hieleras, tuvimos que ver de qué manera el embalaje para poder traer las muestras de los hospitales. Tienen todo un protocolo que también tenemos, que nos sentamos a escribir, qué tipo de muestras son las que tenemos que vamos a utilizar para la prueba, en qué frascos, en qué tubos, de qué manera tiene que venir esa muestra. También tuvimos que implementar ese protocolo. En esta fotografía podrán ver un camioncito. ¿Por qué? Porque otro de los problemas a los que nos tuvimos que enfrentar fue que la gente le daba miedo entrar al laboratorio. La gente, cuando empezó todo este caos en México, no quería salir de casa, precisamente porque no querían contaminarse, contagiarse, como dice la gente. Entonces, lo que nosotros tuvimos que hacer fue implementar este camión, que ya es parte de unidad. Este camión lo van a utilizar para las empresas, para hacer las tomas, pero ahorita nos llegó el muy buen momento y se está implementando para hacer las tomas de coronavirus. Este camión está a un lado del laboratorio. No tengo fotografías, bueno, porque al final siempre están los pacientes y, bueno, cuidamos mucho la imagen del paciente. Y hay unas sillas que están en la parte de afuera, precisamente también para que esté abierto. Hemos tratado de seguir todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud para tener los máximos cuidados, ¿no? Este camioncito, bueno, esto fue cuando llegó. Ya ahorita ya trae su logotipo. Está perfectamente adecuado para poder hacer estas tomas y evitar que otros pacientes que no vengan a hacerse este tipo de examen, bueno, que no logren contagiarse. Ahí podemos ver el equipo de protección personalizada, que creo que fue uno de los más grandes boom que hemos tenido. Primero, ya lo mencionaba, lo difícil, primero, de la vestimenta, lo cansado que es traerla. La otra parte, hay que saber, porque hicimos varios protocolos, porque dependiendo en qué departamento estés o de qué parte trabajes, es el tipo de protección que vas a tener. Por ejemplo, del lado derecho están las chicas de biología molecular, bueno, que ya se encargan de trabajar las pruebas, traen todo su equipo, sus, su, ahí se me fue la palabra, sus goggles, ¿sí? Y sus N95, y las del lado izquierdo son las enfermeras que están tomando las muestras para nosotros, para poder desprocesar. Entonces, al final, eso está escrito en un protocolo que ya tenemos dentro del laboratorio. Ok. También tuvimos que hacer la sanitización de todas las áreas del laboratorio, esta sanitización se hace constantemente, y una de las cosas importantes dentro del laboratorio, si podrán ver en la imagen en la parte, en el piso, hay unas calcomanías que son una U. Esa U, como en muchos lados, es lo de la sana distancia. Aquí en México se implementó una, pues una, se creó una imagen, ¿no?, de su sana distancia, precisamente para evitar ese contacto entre personas. Y, bueno, aquí el doctor y yo no tenemos muchas en la distancia, pero, bueno, podrán ver que la cámara es muy pequeña. Pero, bueno, traemos los cubrebocas todos los días. Bueno, así porque también la Secretaría de Salud lo está pidiendo. Pero, bueno, son medidas que se deben de utilizar para evitar contagios. Ahora, hablando de transformación, creo que la transformación ha sido bastante, ha sido bastante, pero, bueno, tenemos que acostumbrarnos, acostumbrarnos a esta nueva forma quizás de trabajar. Yo te lo mencionaba hace rato. Hay un concepto que estamos utilizando aquí, no sé, en el resto del país, de la nueva normalidad. O sea, vamos a regresar a nuestra vida normal, pero es una nueva. No sabemos qué nos espera. No sabemos si vamos a volver a saludarnos de beso en el cachete. Los españoles que dan doble beso, que lo acabo de aprender también. También, este, hay muchas cosas que a lo mejor ya no van a ser como antes. Eso es definitivo. Y tenemos que aprender a vivir con esta nueva enfermedad. Y no solamente vivir, sino aprender de ella. Estamos completamente seguros de que esta enfermedad vino a traer algo. Quizás teníamos que abrir los ojos, quizás teníamos que trabajar en equipo. Ahorita, de verdad, tenemos mucho trabajo, pero de verdad estamos con el mejor gusto de estar aquí con ustedes compartiéndonos la experiencia. Aunque solamente nos dediquemos al diagnóstico, es muy pesado. Emocionalmente, nos toca escuchar al paciente. Muchas veces que el paciente que viene aquí, cuando le dices, oye, fulanito, saliste positivo, detectado, que es la palabra correcta, pero la gente lo entiende mejor como positivo, hay gente de todo. Hay gente que llora detrás del teléfono, hay gente que no te cree, hay gente que te pregunta, oye, de verdad, ¿está bien hecha la prueba? Entonces, híjole, uno también es ser humano, y nos ponemos en los pies de gente que realmente está frente a la lucha, y de verdad creo que es un trabajo enorme. De verdad, todo mi reconocimiento a todo el personal, no solamente de salud, sino todo el personal que trabaja en los hospitales, administrativos, tenemos intendencia, enfermería, médicos, de verdad, de verdad creo que no solamente vamos a hablar de la transformación dentro del laboratorio, porque también aquí se hicieron varios cambios en el laboratorio, el doctor Guillermo tuvo que adecuar el laboratorio de una manera rápida, ver qué pruebas son las que íbamos a implementar, qué tipo de reactivos que íbamos a utilizar, de verdad fue un cambio tremendo dentro del laboratorio, usar cubrebocas, cuando uno estaba acostumbrado quizás como mujeres a pintarnos la boca y estar acostumbrados, ahorita no, entonces no solamente es una transformación dentro del laboratorio, es una transformación hablando en todo sentido, hay gente que a lo mejor quien es muy religioso está encontrando ahí su manera de tranquilizarse, hay gente que a lo mejor trabajando, hay gente que no sé, hay muchas cosas que tenemos que entender todavía de esto y creo que la transformación más bien viene de acá, ¿sí? Lo platicábamos también hace rato, hay muchas enfermedades psicológicas que, híjole, y creo que todavía nos falta vivir un poco o mucho porque no sabemos al final dónde vaya a parar esto, pero creo que algo correcto. Es correcto, doctora, yo agradezco mucho este panorama que nos explica de cómo ha transformado la unidad de patología clínica pues sus áreas, sus protocolos, hablamos de nuevos protocolos de bioseguridad, obviamente los laboratorios clínicos tienen un protocolo adecuado de bioseguridad, pero digamos que ahorita pues se reforzó reforzar la sanitización de las áreas, todo esto hace parte del cambio y la transformación que pues definitivamente tiene que ser ahora parte de nuestro cotidiano vivir en esta nueva normalidad como dicen en México y pues también algunas personas lo mencionan. Cuéntenos un poco adicional a esto la preparación y el trabajo que han tenido de pronto ahorita con la respuesta que tienen que dar al gobierno. Me refiero a cuánto tiempo tuvieron que prepararse, no sé, una semana, un mes, a partir de cuándo para decir listo, ahora somos laboratorio certificado o avalado por INDRE para hacer las pruebas y mandárselas y bueno, como que trabajar y reportar de la mano. Eso uno y dos, más o menos por cuánto tiempo va a seguir estando esto, qué dicen las autoridades y cómo es esta dinámica de trabajo que seguramente en México, en Colombia, en Perú, en Ecuador se está adaptando y se está adecuando porque definitivamente también es un momento en el que las entidades públicas y privadas trabajan de la mano o trabajan en equipo. Cuéntenos un poco sobre esta preparación, este trabajo nuevo, ¿no? Que tienen que tener desde su laboratorio. ¿Qué nos pueden contar? Sí, nos puede contar. Sí, claro que sí. Desde febrero aproximadamente iniciamos a evaluar qué opciones había disponibles de pruebas para hacer la identificación de esta nueva variante de virus. Se empezaron a conocer las opciones a nivel internacional, también aterrizar, a ver qué es lo que hay en nuestro país o qué es lo que hay con posibilidades de que llegue a nuestro país y esté disponible. En un inicio fue muy complicado porque la muy poca disponibilidad de pruebas eran muy escasas, las que llegaban las que llegaban al país eran muy, muy pocas, todo se quedaba, si la compañía es europea se quedaba la gran parte de los reactivos en Europa o en caso de americanos o en Estados Unidos. Posteriormente fue la oportunidad de tomar un curso en el INDRE para lo que es un curso de transferencia metodológica en la cual se nos brindaron las herramientas para apegarnos de manera estricta a como el INDRE trabaja y está realizándonos la identificación de este virus. Posteriormente, una vez tomado este curso se nos pidieron cierta evidencia de en cuanto enviar muestras para correlacionar resultados y verificar que estemos trabajando correctamente y con los mismos estándares de calidad. Y finalmente se nos brindó la liberación diagnóstica por parte del INDRE para la identificación de SARS-CoV-2. En este proceso tardamos alrededor de un poco más de un mes. Probablemente fueron unas cuatro semanas que estuvimos haciendo estar probando con diferentes casas comerciales diferentes kits para realizar la PCR también la extracción verificar que era lo que mejor desempeño tenía y en cuestión de también calidad y sensibilidad y especificidad. Ese más o menos ha sido nuestro panorama. Actualmente sí tenemos oportunamente ha mejorado la distribución de reactivos a excepto de lo que es el conocido medio de transporte viral que a nivel mundial pues es muy muy escaso su disponibilidad. ¿Cuánto tiempo más o menos se estima o se estipula que sea el trabajo y el reporte con el INDRE con las autoridades de salud? Sí. Nosotros además de hacer día con día hacemos un reporte de vigilancia epidemiológica en la comunidad lo realizamos hacia el INDRE hacemos el envío de muestras positivas al propio INDRE y además nuestra Secretaría de Salud del Estado de Jalisco nos pide un reporte inmediato y diario de todos los pacientes que se realizaron pruebas de PCR para SARS-CoV-2 tanto sean positivos como negativos. Esto es diario lo realizamos todos los días y por cuánto tiempo no lo sabemos así que lo que nuestras autoridades determinen que se siga que se siga realizando por lo menos lo que es la vigilancia epidemiológica tanto lo que es el reporte de salud como lo que se hace aquí a la Secretaría de Salud Jalisco para hacerlo pues toda la vigilancia epidemiológica en nuestro Estado se deberá seguir realizando hasta que esta patología tenga ya un 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 buen fin. Perfecto. ¿Cómo hacía esta cadena logística para justamente adquirir de pronto esos estos no solo las pruebas o los kits de diagnóstico sino los reactivos los implementos que necesitaban ustedes para analizar un volumen de pruebas mayor para hablar con proveedores de ciertos elementos o productos que ustedes necesitaban para que en tan corto tiempo y con tantas barreras de pronto de cadena de suministro y logística que se han presentado en este momento en esta pandemia pues las pudieran sortear cuéntanos un poco sobre qué aprendizajes cómo han sido estos retos y qué aprendizajes han quedado de acuerdo a esta cadena logística para tener pues abastecimiento de estos productos no solo los kits de pruebas sino de los demás elementos que intervienen pues en este manejo de análisis de pruebas diagnósticas afortunadamente en nuestro laboratorio tenemos un almacén que tenemos alrededor un stock por unos cuantos meses por en caso de que nos ha llegado a pasar que el fabricante cambió cierta letra o código de su producto por lo tanto es retenido en aduana y necesita un nuevo registro por parte de Cofepris en nuestro país entonces sí mantener un stock por ciertos meses para cubrir cualquier eventualidad que pueda llegar a suceder esto nos ayudó de manera inicial para tener el suficiente material sobre todo para lo que viene siendo desde para equipo de protección personal pero por otro lado las pruebas que son por el caso de la prueba diagnóstica de PCR son pruebas nuevas y fue estar buscando platicando con los proveedores con los fabricantes qué opciones tienen disponibles o van a tener disponibles y pues estar entre apretándoles luchando o buscando por todos lados la disponibilidad de de cada uno de los diferentes reactivos sino en cuestión de costos de pronto cómo han sorteado esta subida de precios de ciertos productos o insumos que necesiten en el laboratorio clínico ha subido ha bajado se ha mantenido cómo han sorteado esto de los precios efectivamente sí la gran mayoría de los productos sí han subido de precios sobre todo por la diferencia del peso mexicano al dólar que se ha habido un incremento muy alto este hasta el momento hemos tratado de negociar con fabricantes con proveedores no impactar este precio finalmente al paciente tratar de cierta manera por ambos lados tratar de compensar este incremento de precios para que al paciente no se le ha afectado la comunicación perdón parte importante ha sido el diálogo y la comunicación con todos los involucrados claro y en este en este punto pues digamos de precios que que es un tema que que es un grito a voces ¿no? esta pandemia elevó elevó los precios de todo en todos los sectores hay agentes que de pronto se aprovechan de la situación y pues le suben el precio y entonces se excusan en el la subida del dólar y demás el precio como tal para estas pruebas de diagnóstico para el paciente hemos visto por lo menos en México que se maneja entre 1300 hasta 7000 pesos mexicanos esto es más o menos unos de de más o menos de 10 a 50 dólares ¿cuál debería ser o cuál es el promedio de costo de estas pruebas diagnósticas para el paciente sin comprometer de pronto el precio que ustedes manejen al paciente o a sus usuarios ¿cuál debería ser y cómo debería garantizarse esos precios un estándar de precios a los pacientes que además pues definitivamente las personas están en caos están en incertidumbre están en yo no me quiero contagiar o será que sí que hago no me quiero aislar bueno es un montón de cosas y a eso le suman entonces el precio de la muestra diagnóstica pues suma más caos entonces ¿cómo debería ser este tratamiento? sí este tratar el promedio de precios de estas pruebas sin más que hablar de un precio una cantidad específicamente yo creo que aquí lo importante es qué tipo de pruebas son las que se están realizando o en el caso de la PCR si únicamente están identificando o realizando un solo gen del virus o diferentes genes de la secuencia viral si están utilizando o no controles internos para valorar que la muestra haya sido tomada un control de extracción que para verificar que todo el proceso ha sido correcto y no después llegamos a tener se estén dando falsos negativos cuando un paciente simplemente fue porque la muestra estuvo mal tomada o algún paso estuvo mal hecho entonces yo creo que aquí la calidad es un factor muy importante y que claro no es lo mismo hacer una sola PCR cuando una se está identificando una secuencia del virus a realizar en nuestro caso somos 4 PCR para identificar el mismo virus claro claro bueno ya para ir cerrando digamos la idea de este webinar de hacia dónde vamos que es importante entender y que la audiencia entienda que definitivamente la industria de la salud se está moviendo a ritmo acelerado para atender la demanda de muchas cosas que están sucediendo ahorita en salud porque es COVID pero el día de mañana será otra pandemia pero además no podemos olvidar la epidemia de pronto de diabetes o sobrepeso que todavía la población latinoamericana se enfrenta entonces yo quisiera preguntarles o que nos contaran hacia dónde creen ustedes que va esta tendencia del mejoramiento de las prácticas en el uso de tecnología o desarrollo de tecnología diagnóstica para laboratorio clínico hacia dónde vamos y cuál es esa tendencia dónde debería estar la innovación que nos pueden decir de pronto la doctora Leesma si nos quiere comentar algo sí mira creo que vuelvo al comentario creo que los problemas sociales y políticos en cada país es totalmente diferente en México voy a hablar de México hubo una reducción en la parte de innovación de ciencia y tecnología y salud digo hay que decirlo tal cual no voy a enfrascar yo en ese tema porque no soy experta pero bueno creo que la pandemia sacó a relucir las deficiencias que tenemos como país entonces ahora creo que de acuerdo a esto hay que meterle presupuesto a innovación a tecnología a salud porque desgraciadamente nos dio por el lado más vulnerable que es la salud y la vida de todos nosotros porque ahora solamente es como el cáncer ¿no? bueno solamente a estos pacientes no esta enfermedad es todos parejos ¿sí? altos bajitos gorditos blanquitos a todos y a todos nos está yendo de la misma forma obviamente ya es muy sabido por ejemplo que COVID tiene mucha asociación y muchas comorbilidades que va afectando al paciente una de esas son hipertensión diabetes obesidad ¿sí? yo por la poca experiencia que tenemos con el virus es que sí efectivamente nos estamos dando cuenta que por ejemplo hay una asociación importantísima en pacientes jóvenes pacientes jóvenes entre 30 y 35 años que son hipertensos o sea si nos fijamos anteriormente no encontramos pacientes hipertensos tan jóvenes ¿sí? ahora estamos viendo cómo todo esto ha cambiado y cómo está sacando a relucir entonces creo que es un llamado sobre todo para la gente que toma decisiones en el mundo y hablando de México es importante que volteen a ver esta parte que den presupuesto a la gente que quiere investigar ¿sí? porque ahorita sí la vacuna les interesa les surge pero como dices ahorita es mañana ¿qué va a ser? pasado no lo sabemos entonces es un llamado de atención creo que la innovación tiene que ser por ahí obviamente la ciencia y tecnología es cara ¿sí? pero al final creo que estamos viendo consecuencias de no tener un presupuesto dirigido para esas áreas ahora efectivamente hay enfermedades que siguen muchas desgraciadamente muchas de esas enfermedades tienen que ver con los hábitos de las personas entonces creo que COVID también llegó por esa parte porque hay mucha gente que no está acostumbrada a hacer cosas tan sencillas como el lavado de manos la higiene personal entonces esta sí vino a darnos con todo doctor usted quiere agregar de pronto algo adicional sobre este camino hacia la innovación de tecnología diagnóstica o de innovación en general para la industria de la salud sí coincido totalmente con la doctora Michelle por un lado como bien mencionaba si viene a a brindarnos bueno tenemos que hacer un cambio de estilo de vida nos traen bastantes enseñanzas pero sí hay que hacer un cambio en nuestros hábitos y no con el paso del tiempo como ha pasado en muchas otras pandemias a través de la historia pasan los años ahí se relajan las medidas desde higiénicas de salud de inversión y posteriormente nos vemos como en este caso que justo cuando hay reducciones de presupuestos vienen las las sorpresas y nos y no estamos preparados para para estas situaciones creo que algo muy importante es como mencionaba la inversión en en investigación que también hubo reducción en los presupuestos una reducción pero es enfocar a investigaciones serias con que lleguen a brindarnos algo a nuestro país que mucho pasa ahí tenemos grandes grandes talentos en nuestro país que al no haber recursos o las oportunidades o las herramientas en el país van hacia el extranjero ya ha habido casos de gente muy importante que ha hecho grandes descubrimientos o grandes aportes aportaciones a la ciencia en otros países cuando ellos siendo mexicanos no se les brindaron las las herramientas o la el presupuesto para poder llevar a cabo sus investigaciones en nuestro país sí un poco de lo que lo que comentábamos en con nuestros invitados en el webinar anteriores hay que hay que invertirle más hay que mirar más hacia lo local confiar mucho en el producto nacional en esa innovación médica en esa innovación de diferentes desarrollos para diferentes áreas que sí que sí funciona que sí es de calidad y que sí es segura en México en Colombia en el país donde se desarrolle y no seguir mirando tanto de pronto a importar material o productos o talento incluso porque pues lo tenemos en Latinoamérica eso es importante y creo que ese mensaje que ustedes dan coincide y remarca esa apreciación de definitivamente hay que invertirle a lo local a lo nacional a más innovación a reajustar el presupuesto en este caso pues en la industria de la salud a mirar un poco más esos desarrollos tecnológicos que se necesitan no solo para COVID sino para las demás enfermedades y patologías que tenemos dentro de nuestro ADN genético y de pues como nación ¿no? para cada nación vamos a dar inicio a resolver nuestras dudas de la audiencia aquí hay un par que de pronto ya lo resolvimos hay alguien que nos pregunta cuál es el promedio de precios de las pruebas diagnósticas en México o en su país bueno en México pues lo hablábamos un poco hay desde pues si es de gobierno pues te hacen la prueba gratis pero si hay laboratorios que las tienen desde 1300 pesos mexicanos hasta 7000 8000 pesos algunos laboratorios privados no sé si ahí quieran ustedes agregar algo más sobre este precio de promedio de precios nada más a mí si me gustaría agregar en las pruebas que está haciendo el gobierno desgraciadamente solamente se le están haciendo a pacientes que llegan con síntomas entonces lo que tenemos nosotros por la experiencia es que el 80% de los pacientes son asintomáticos el 20% es el que sí tiene síntomas el que sí puede entrar quizás para hacer una prueba entonces porque yo les presentaba la diapositiva de 71.000 casos sí es un número y creo que es un número importante pero si si vemos el número de pruebas que se han hecho la verdad es que son muy pocas para la población que tiene México entonces creo que las autoridades deberían de voltear un poquito más a eso y no solamente uno lo ve como como mexicano porque es ese comentario de toda la población se hacen muy pocas pruebas entonces creo que sí es algo importante independientemente del precio sí o no creo que se están haciendo pocas pruebas para la población que existe correcto otra pregunta que nos hacen es ¿qué tal la especificidad y sensibilidad de las pruebas rápidas? no sé si ustedes las han manejado o que han visto dentro de la literatura o pruebas en otras partes de estas pruebas rápidas en cuanto a la no tenemos dado que no están autorizadas por el INDRE no las hemos utilizado nosotros entonces no tenemos experiencia en su uso pero en base a lo que hay publicado en artículos científicos y de gran prestigio internacional la sensibilidad de especificidad para las pruebas rápidas para el diagnóstico en etapa aguda realmente es muy bajo hay que también conocer que la sensibilidad de especificidad puede hay que mencionar qué es lo que estamos evaluando si realmente es la presencia de que hay una elevación de los anticuerpos o o eso hacia el diagnóstico pues como mencionaba en caso de las pruebas serológicas sean rápidas o no rápidas no son su aplicación principal no es para el diagnóstico temprano de la enfermedad sino su uso es saber quién está o estuvo contagiado por SARS-CoV-2 otra pregunta sí sí doctor para saber el diagnóstico en etapa temprana o recién que inicia la sintomatología es la PCR la prueba que se debe realizar ok otra pregunta que nos hacen es si consideran que la elevación en los precios refleja una mejoría en la calidad de los insumos para elaborar de pronto un dispositivo de un nivel superior ahorita se cuenta con las pruebas PCR se cuentan con algunos elementos o productos de estas muestras de antígenos de anticuerpos perdón y se cuentan con las pruebas rápidas pero es importante entender será que de verdad un precio elevado refleja una mejora en la calidad de un nuevo dispositivo médico creo que ahí dependerá cada laboratorio realmente si es por si ese incremento en precios es por justificado por un cambio en metodología o fabricante este con tal de con la mejora en la calidad eso realmente lo desconozco en nuestro caso desde un por ejemplo hicimos una evaluación inicial de que había disponible o habría disponible en el mercado probamos diferentes kits de diferentes casas comerciales y seleccionamos desde un inicio el que mejor mejor calidad nos brindó también en cuanto a fines de sensibilidad y especificidad y finalmente aquí podemos tener mayores controles de calidad como lo que es el control interno el control de extracción que eso es propiamente por cada muestra y además por cada cada corrida o cada proceso de un cierto número de muestras hay que estar siempre se incluye un control positivo y un control negativo ok otra pregunta que nos hacen es tenemos el talento suficiente para entender y analizar el volumen de pruebas que llegan a los laboratorios médicos de diagnóstico que están ahorita certificados o aprobados para esto de verdad existe la tecnología pero y el talento humano es suficiente sí primero creo que sí existe el talento depende de cómo se quiera ver porque me refiero a cómo lo quieran ver porque la tecnología ahí está pero el talento existe pero creo que depende de dos cosas uno que la persona que esté trabajando le guste el trabajo y dos la experiencia y uno sabe uno sabe que para tener experiencia bueno se necesita tiempo este a mí de verdad por ejemplo me gusta el trabajo que hago sí apenas tengo hace cuatro años que salí de la especialidad pero bueno eso no no quiere decir que no nos guste lo que hacemos pero de que existe el talento en México si ya lo mencionaba el doctor hace ratito ¿no? ahí podemos hablar de algunos casos en México lo mencionaba yo el doctor Hugo López-Gatell la verdad es que es un orgullo ahorita para nosotros que sea llamado a la Organización Mundial de la Salud a ser parte del grupo de panel de expertos para COVID es un epidemiólogo que todos los días sale aquí da anuncios entonces creo que sí existe el talento y no solamente para hacer diagnósticos sino en muchas áreas solamente depende de para qué se necesite y qué tanto les gusta el trabajo porque decimos que si el trabajo te gusta no es trabajo entonces eso de talento definitivamente existe y en todo el mundo solamente lo tienes que encontrar o tienes que buscar ser muy observador y ver esa persona y no es bueno porque todas las personas tenemos algo que brindar gracias doctora bueno otra pregunta que nos hacen es cómo entender el concepto de transformación tecnológica qué alcance tiene esa transformación tecnológica en esta pandemia y posterior a ella bueno hablar de posterior la pandemia no se sabe hasta cuándo en realidad pero qué alcance tiene cómo entendemos esto de la transformación tecnológica la transformación tecnológica la pudimos observar desde que se identificó en China el virus en cuestiones de muy poco tiempo se realizó la secuencia del genoma viral de esta nueva adiente de coronavirus cuando hace años hubieran tardado meses en poderlo llevar a cabo y asimismo gracias a que la secuenciación ha habido una gran transformación tecnológica no nada más la metodología en sí de la secuenciación masiva sino también la bioinformática cómo analizar esa gran cantidad de millones de datos en cuestión de unas cuantas horas lo que anteriormente llevaba meses o años a partir de ello también cómo el poder realizar tener disponibles pruebas diagnósticas en caso de PCR llevadas tiempo de poderlas desarrollar validarlas ponerlas en uso al paciente y aquí en esta situación ha sido en cuestión de semanas que ya están disponibles se identifica el virus se secuencia y en cuestión de unas pocas semanas ya se tiene una prueba diagnóstica disponible claro conforme el paso del tiempo y la experiencia que se va teniendo con esta nueva variante de coronavirus claro se va puliendo estas pruebas que hay actualmente en el mercado gracias a la transformación tecnológica yo creo que hubo hubo control cierto control de manera oportuna y no hasta que se propagó con mayor con mayor capacidad del virus a nivel mundial y aquí me gustaría agregar este hace 10 años aproximadamente surgió SARS SARS-CoV MERS y para hacer el diagnóstico de estos nuevos virus porque también fueron nuevos virus en ese tiempo tardaron 2 meses en identificar quién era el responsable de esta nueva enfermedad ahora como lo menciona el doctor Memo para SARS-CoV-2 tardaron solamente 7 días en hacer el diagnóstico entonces creo que es un gran avance para todos nosotros de 2 meses se reducen a 7 más adelante a lo mejor van a ser minutos estamos en espera de eso y no solamente hay que hablar de la transformación en la tecnología dentro del laboratorio porque también creo que quienes han jugado un papel importante y tiene que ver mucho con la transformación son las redes sociales han jugado un papel importante de hecho esto que estamos haciendo ahorita de verdad nunca me imaginé hacerlo de verdad realmente todas las conferencias son en vivo y ahora poder transmitir toda esta información toda esta experiencia lo que hemos vivido a través de un monitor la verdad es que creo que también entra parte de la transformación por eso digo que creo que juegan un papel muy importante las redes sociales ahora todos estamos en comunicación y estamos tratando de implementar esta tecnología no solamente aquí sino también en el laboratorio entonces es lo que quería agregar gracias yo les quiero hacer dos preguntas más una que nos hacen en el chat y una que tengo en mente yo cuántas la primera es cuántas pruebas deberían hacerse diario a la población en México en Colombia en promedio cuántas personas debería practicarse esta prueba para decir listo reactivemos la economía estamos en un estadio bien de contagio a un porcentaje bajo de esta enfermedad cuántas pruebas deberían hacerse si hablamos de pruebas masivas cuántas deberían hacerse al menos en México ay Alejandra qué pregunta tan difícil primero porque ahora sí que son cálculos matemáticos yo de verdad no me considero una experta en las matemáticas pero creo que tiene que ser para empezar tiene que ser al azar agarrar a la población de todos lados entonces creo que es difícil ahorita nuestro epicentro es la Ciudad de México obviamente eso tiene que ver con la densidad poblacional eso ya lo está descrito y está bien dicho pero el número qué cantidad pues no puede ser un 5% de la población puede ser un 10% de la población no lo sé para decirte vamos a reactivar no vamos a reactivar creo que las personas que tienen que tomar estas decisiones ahorita de verdad me imagino que es un dolor de cabeza porque no es una decisión para nada sencilla el hecho de tener que cerrar una frontera el hecho de decir no salen de casa son decisiones que híjole se necesita de un panel de expertos en todas las áreas no solamente de salud necesitan gente que conozca personas de sociología psicología maestros licenciados o sea imagínate tiene que ser un grupo de verdad de todas las áreas para poder tomar decisiones un número no lo podemos decir no lo sabemos pero creo que se debe de ser de manera aleatoria y también eso es difícil ¿por qué? porque no van a ir a buscar a las personas que viven lejos de la ciudad para poder hacer una prueba hemos visto por ejemplo hubo un nombre de unos municipios que les llamaron los municipios de la esperanza que ellos fueron los primeros municipios que los dejaron abrir para que ya podrían reactivar la economía al segundo día empezaron a tener casos de coronavirus que los volvieron a cerrar entonces ¿qué tantos municipios de la esperanza eran? aquí somos muy dados a darles nombres muy bonitos a este tipo de situaciones pero al final no tenemos una certeza no sabemos cómo se va a comportar no sabemos qué va a pasar el día de mañana no sabemos cuando se vuelve a reactivar todo esto qué va a pasar no sabemos hacia dónde vamos entonces creo que estamos viviendo esta etapa y bueno hay que esperar a ver qué es lo que pasa es verdad es verdad doctora gracias y la última pregunta es una pregunta que nos comentan aquí en el chat está un poco larga va a tratar cómo interpretarla dicen que si consideran que las medidas en cuanto a la protección de pacientes con COVID de pronto leve que mandan a aislamiento a que estén en su casa guardados los 14 días reglamentarios esto ayuda de verdad a la prevención y al mejoramiento del estado de salud de esas personas cuando se ha visto pues que esta enfermedad del COVID afecta o altera otros padecimientos de personas que pronto tienen diabetes y no lo sabían que pronto son propensos a una cardiopatía y no lo sabían este aislamiento de verdad estas medidas de protección y prevención ayudan cómo sopesar un poco ahí ese estado de salud bueno para estas personas que pronto tienen COVID pero están en un estadio leve que consideran ustedes es un tema que me toca a mí vivirlo todos los días ¿por qué me toca vivirlo todos los días? el doctor Memo y yo trabajamos de la mano para poder reportar los pacientes que salen detectados para SARS-CoV-2 él me dice Michelle mira ya vamos a revisar esto estos son los pacientes me da un listado de los pacientes y yo les marco por teléfono al paciente y le digo oye fulanito estás detectado o positivo porque me entienden mejor esa palabra para SARS-CoV-2 entonces ahí te encuentras de todo la mayoría de los pacientes son asintomáticos no tienen síntomas entonces ellos son los primeros que dicen no te creo o sea está mal la prueba entonces dices espérame o sea si lo tienes es difícil hacerle entender a la persona que tiene el virus y lo más difícil es hacerles entender que las medidas de distancia sirven sí sí sirven pero nos hemos topado con otra cosa interesante la OMS y los países han publicado que son 14 días de prueba de incubación pero nos hemos encontrado con pacientes que tienen 20 hasta 30 días con el virus y por qué porque tenemos gente que tiene la posibilidad de volverse a hacer la prueba y o sea y siguen saliendo detectados para la prueba entonces que nos que habla eso primero no tenemos un patrón definido de la enfermedad obviamente la Organización Mundial de la Salud y todos escriben lo que tienen de información y lo que es válido en ese momento y como yo le digo a los pacientes lo que yo le digo ahorita quizás mañana puede ser mentira porque no hay no está nada nada dicho entonces yo no me quiero salir de la pregunta pero si contamos esas experiencias creo que a lo mejor se puede responder un poco más es la situación y no solamente es difícil es cansado y es agotador es difícil ver pacientes que nos salen nos dicen doctora doctor me urge esta prueba de coronavirus entonces es un paciente de 32 años que está intubado que está grave en el hospital creemos que no no va a salir 32 años yo tengo 31 y digo yo me siento completamente sana y creo que todavía puedo dar un poquito más pero es agotador entonces al final creo que es un tema verdaderamente complejo quizás hay gente que está de acuerdo con nosotros quizás hay gente que dice yo no creo pero bueno al final creo que la idea de este webinar era compartir un poquito las experiencias de lo que hemos vivido y de lo que creo que vamos a seguir viviendo y últimamente creo que se ha intensificado un poquito más el trabajo el doctor no me va a dejar mentir pero sí es difícil sí es difícil pero de verdad estamos pues dando lo mejor que podemos hacer es parte de nosotros es parte del trabajo y bueno como lo dicen es la nueva normalidad bueno hay que aprender a vivir con la nueva normalidad excelente algo más de agregar doctor de pronto este no nada más complementar un poquito las medidas de aislamiento cuando un paciente es identificado como positivo para SARS-CoV-2 si las medidas de aislamiento son cruciales para evitar que se que se continúe propagando la enfermedad ya sea el aislamiento domiciliario o hospitalario eso dependerá por un lado las así que es la disponibilidad de camas en hospitales como hemos visto en ciertas ciudades países que están saturados que no no tienen la capacidad hospitalaria para atender tantos pacientes positivos y claro y dependerá también las comorbilidades de los pacientes entonces esto es un papel importante que el médico debe hacer a su paciente cómo monitorearlo en caso de que sea en casa cómo estar al pendiente de él darle un un seguimiento oportuno y con el mejor tratamiento posible o en qué casos sí de referirlo hacia el hospital o en qué casos que estando el paciente con aislamiento domiciliario deberá de ciertos signos de alerta o de alarma que deberá comunicar el paciente al médico para que se tome la decisión de mejor llevar el tratamiento hacia el hospital pero sí el aislamiento es esencial de cómo evitar que se propague este virus a toda la población claro claro que sí bueno pues hemos llegado al final de nuestro webinar en realidad temas hay muchos por hablar preguntas seguramente también surjan más pero el tiempo es corto ustedes tienen que seguir trabajando en su laboratorio yo les agradezco una vez más el tiempo que dedicaron para estar aquí con nosotros para compartir la experiencia que han tenido desde unidad de patología clínica en guadalajara que pues es un ejemplo grande o pequeño bueno es un ejemplo de lo que sucede en méxico de verdad muchas gracias a ustedes dos estaremos atentos al resto de preguntas o temas que surjan en nuestras redes sociales para atenderle a nuestra audiencia y responderlo gracias nos veremos en una próxima oportunidad recuerden que en el mes de junio vienen otros webinars con otros temas sobre cuáles son las demandas que tiene justamente el sector salud en diferentes países y que se deben atender ante la pandemia y ante la situación normal financiera que viven los hospitales las clínicas y demás centros de asistencia médica muchas gracias a ustedes dos nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias muchas gracias al hospital nos vemos gracias buena tarde igualmente gracias ¡Gracias!